Música 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 y y y y Si te crees en ti, sin poder abrazar el Señor y sufrir tu calor. Yo no quiero estar en ti, sin poder besar tus labios vocares, no doy tu cuerpo y no poderte decir lo que por ti siento. Yo llego a ti siento, yo llego a ti siento.